Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra décima comisión de edificios de educación, innovación, ciencia y tecnología. Agradecerles la asistencia del profesor hermano Preciado que nos acompaña también el día de hoy y continuando con solicitarle a la doctora de la doctora de Castilla, pasen listas. Agradecerles la asistencia del profesor hermano Preciado que nos acompaña también el día de hoy a la doctora de Castilla y la doctora de Castilla y la doctora de Castilla. El día de hoy va a estar en la semana de hoy. El punto número 5. Solicitarle la asistencia del profesor hermano Preciado que nos acompaña y dos datos a los alumnos de la carrera de la Ciencia que nos incluyó en la Fuerza de Oro Cruz en el concurso Código de Ciencia para que podamos tener los recursos en Colombia. Punto número 6, petición por parte del profesor de la educación de la Ciencia. El director de educación para que utilice la Código de Oro con 46 mil pesos para adquirir a la construcción de de los alumnos de la Ciencia. Punto número 7, escrito emitido por la coordinación de gestión impugnante a través de la cual se solicita seleccionar seis escuelas en el nivel de quinto, primaria y secundaria todo un mando de niños y tres partidos para asistir el día 3, martes, 3 de diciembre del año curso para las instituciones que se designen con la finalidad de exponer el tema de la Ciencia por parte del Bien Internacional de las Personas por Discapacidad. Punto número 8, acuerdo legislativo número 617 y oral, pues sí, se le dio la de la Ciencia de Franca, con la Ciencia de Franca, con la Ciencia de Franca, pues sí, se le dio a todos los ciudadanos independientes cual soporta el municipio para que reservan los cílicos donde se realice honores a la Ciencia Nacional, también se refuerce a la Ciencia Nacional, se refuerce a la Ciencia de Franca, con la Ciencia Nacional, por parte del gobierno de la Ciencia. Punto número 9, punto 4, punto número 10, cápsula. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con la palabra? ¿Están de acuerdo con la palabra? Y, como estamos con el punto número 3, por parte del ministro Armando, para que se optimicen 10 cubetas, y mi cubeta blanca, y 5 de los que puedes parte, para poder atender necesidades de rehabilitación de diferentes transfieles. En este punto, tenemos la solicitud de algunas escuelas que nos han requerido, solicitado el apoyo para la compra de pintura, ya que ellos, a su vez, aportando, y en base a las reglas de operación que nos piden que los dos participemos, ellos nos están pidiendo el apoyo de la pintura, y ellos ponen la mano de obra. Entonces, aquí tenemos unas peticiones de cada una de las escuelas, que nos están refiriendo el apoyo de pintura, que sería, por ejemplo, la escuela de la Universidad de San Pablo, el preescolar ubicado en Perimenio González, que está en la zona de Espeñita, y el preescolar primaria de la Universidad de San Pablo, y también el preescolar que está en el racionamiento Santa Mora, en la red, que serían las peticiones que tenemos de momento de apoyo de pintura a cada una de esas instituciones. Entonces, el maestro, en base al proyecto que ellos tienen o a la necesidad que se requiere, se está solicitando diez cubetas de pintura vinílica y cinco cubetas de pintura de esmalte. Entonces, no sé si usted no tiene nadie, el aprobar, el que se autorice la compra de esta pintura para que estas instituciones puedan darle rehabilitación y puedan tener un mejor aspecto cada uno de los espacios que se necesita darles mantenimiento. Entonces, hay que utilizar la libertad porque no puedes, como ya lo comentaba, mientras que existe el dinero y la fatiga hay que utilizar en estas mejoras para los estudios. Sí. Y la necesidad, y la necesidad, aclarándoles que de todas maneras cuando se ha hecho este tipo de apoyos, nosotros generamos y guardamos el resguardo puede ser el crecimiento de lo que acá no le entregamos y que nos dé las cuentas que nos dan mis instituciones. Yo considero que siempre es importante no solo en estos que en más apoyos, igual también hemos comentado que es interesante que la escuela también participe con la aportación de algún público de trabajo, de apoyo para que entre más participación tenga, ir a más en sus espacios y se empuza a hacer más en casa. Sí, como acá en las fracasas de operación ellos tienen que poner una parte, nosotros nosotros apoyamos con el material y ahora ellos apoyarían con la mano de obra. ¿Sí? Entonces, si me sea de acuerdo en la obra de 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 la obra mismos que serán utilizados en la adquisición de 25 años de cemento, de igual manera es para complementar la obra del desayunador de la obra de la delegación de la mezcal. ¿Sí? De igual manera nos están pidiendo el apoyo de este material para ellos también tener la aportación y poder concluir esta obra. ¿Sí? Entonces, pues, enseñar a la obra de la obra no sé, por ejemplo, el anterior dice para 10, 20 efectos de cultura. A lo mejor que saliera para 25, exactamente. Yo no sé si cueste más o menos 5,000, pero de repente si le cobra pues toma un poquito menos. ¿No se puede valer? Sí, ¿No se puede un poquito menos? Ah, bueno, todo es el 25 o hasta 5,000 así es. Sí, así es. ¿Hay muchas gracias? Sí, ¿No se puede ver por la restricción? Sí, ¿No se puede ver ¿Cuánto se autoriza por el económico de? 25 sacos de nutrición. Sí, sí, estoy en días hasta 5,000 que nos vamos a documentar. Así es, así es. ¿Quién es cierto de la obra de los textos? El siguiente punto es, nos están solicitando que se autorice tras la Comisión de Educación el apoyo por la cantidad de $12,000 pesos, mismos que sean utilizados para el apoyo para la adquisición de un laptop de los tres saludos que necesite de la carrera de electromecánica mismos que obtuvieran el premio Aero Plus en el concurso de código de ciencias y ellos están ahora que participando en Colombia, que desafortunadamente tuvieron la situación de que les robaron su equipo, entonces no sería, el apoyo de los $12,000 sería no el 100%, sino darles a cada uno de los alumnos una compensación para que ellos también cubran la otra parte para que ellos los equipos, ¿sí? Bueno, según ellos, sus equipos cuestan $24,000 pesos, entonces las peticiones de arderales o sí, que te puse así. ¿Y eso sí lo podrán? Según ellos, cuando venían del anterior concurso, se pararon por ahí un parador, desayunar, ir al baño y dejar sus computadoras en la internet. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Y es que ellos, la verdad, requieren para este tipo de concursos, es muy necesario su equipo. Digo, son las posibilidades, pero la verdad, sí, se requieren. Entonces, ¿quién sea de acuerdo con el problema de tus cosas? ¿Qué es eso? El siguiente punto es el apoyo económico igual con la cantidad de $6,000 pesos, mismo que se utilizara para la adquisición de material para la construcción de los bebederos hasta el concepto de un ejemplo franco. No sé si quieren preguntar con eso, pero el que va a dar la pregunta. Sí, en este yo había preguntado a algunos de ustedes que ellos, se pararon a los alumnos, a los alumnos de la comunidad, el hábito infantil, y en una de las propuestas era que, que a algunas escuelas, que no le construyeron este, que es una segunda parte, pues, cooperación, que se les construyeron los bebederos. Decirles que el costo de los bebederos la solicitó de este, el costo aproximado de $7,000 pesos, que nosotros estamos proponiendo que les propongamos la situación. Y ya, además, ya lo tienen, esto sería para, bueno, este, cuatro años, es una trampa, y un material de, este, un material de movimientos, otro piso, otro piso, otro piso, un material de movimientos para distribuir el servicio de los que ellos presentan. Sí, entonces, de igual manera, en base a los reglas de operación, como lo mencionaba, el más formato sería, apoyamos con un porcentaje de gasto que se refiere para la obra, ¿sí? Quienes estén pueden aprobar el asunto de las cosas, el supuesto, porque no lo van a asomar. Aprobación. El siguiente punto es, bueno, ¿Cómo se acuerda? Como la proporción del Consejo de Educación es solicitable, nos solicitaron que a través de la Dirección de Educación se haga la invitación a seis escuelas para que se pueda impartir el día de la de 3 de diciembre la concientización de de internacionales de personas con discapacidad. Esto porque se hizo la propuesta de que aquí en el centro de la ciudad se hiciera esta actividad, pero lo vimos viable que también sería importante se rellegar a las escuelas, que de alguna manera es el espacio donde podemos encontrar a mayor cantidad de niños y que ellos a su vez lo transmitan en sus casas, lo transmitan en sus casas. Entonces, la Maestra Martín, que también es parte de este concepto, nos había hecho la propuesta que no solo se quedara aquí en el municipio de Tepaiglán, que a su vez también se participara y se tomara en cuenta las delegaciones. Entonces, no sé, Maestro Martín, yo había pensado que una de nuestras delegaciones con mayor población es Capilla de Guadalupe, que pudiéramos hacer la propuesta que se pudiera abordar en alguna primaria de Capilla de Guadalupe en el tujo matutino o igual en la secundaria, porque están proponiendo, nos están pidiendo la propuesta de preescolar primaria y secundaria, entonces, pudiéramos proponer en Capilla ya sea una primaria, una secundaria o en ambos turnos tenemos centro de trabajo, en ambos turnos se pudieran a la obra de Guadalupe y a la que había de Guadalupe, no sé qué le parece. O si usted tiene otra propuesta. Además, la Pérez de la cultura interpédica está a los tenedores, a los que están fechando, a los cuatro, bien. ¿Y la secundaria de la secundaria? La primera y la primera, ¿no tiene el doctor? ¿Por qué no os pedimos la primera? ¿Y la secundaria de la secundaria? 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 Sí, no sé usted doctor, ¿no? ¿Sí tiene alguna? No, me parece perfecto, pues solo por tomar en cuenta las de las universidades municipales y hacer las partícipes también. Nada más que quiero decirlo que lo que sería, quiero decir que a lo mejor por el desplazamiento, considerar que se trabajan los dos turnos en la misma localidad y no sé, pudiera ser algo como San José de Gracia, también proponerles San José de Gracia o Capilla de Limpillas. No sé usted maestro, ¿cuánto compiere? Porque en Capilla de Limpillas también la primaria es muy grande, la secundaria es un poco más pequeña, pero en la primaria también tiene 12 grupos, muchos se abarcarían y les daría a conocer a una gran cantidad de alumnos que a su vez ellos pudieran transmitirlo a otras personas. ¿Y en todo lo que se está en el mundo? Es lo que, para mí, yo siento que por el desplazarse de las chicas, de que va a ir a participar, pero tienen un proyecto de que participe en algún bachillerato, pero a lo mejor sería complicado para darse, porque sería en una sola fecha. Sí, pero lo que le haces es una propuesta, ¿qué le parece? Yo por un día, Capilla de Guadalupe, en su caso es una primaria y una secundaria, igual en San José de Gracia, igual en Capilla de Limpillas, y en su caso en la escala, pues también tenemos primaria secundaria. ¿Se van a desplazar todos? Es que verían cuántos equipos va a haber de los condicionantes. Y ya si en su caso... ¿Cuál es la solución de la ética? Bueno, ¿cuándo hay sus condicionantes? Les damos la propuesta, por el caso de que se había considerado que se tomaran en cuenta las delegaciones, entonces le habló la propuesta a Karen, de que se le donan las claves de las escuelas, y ellos tienen a bien, y les es práctico atender a las delegaciones, pues que se atienda a las delegaciones, es decir, ¿qué crees la facilidad de todo? O si ya en los lugares hay que tener un calzado, ¿qué cosas han dado? Y es que también han estado trabajando la gestión incluyente, en algunas actividades y en las escuelas, entonces aquí, desde alguna propuesta a las escuelas, y aquí ya no se terminen, si sí pueden trabajar en ellas, y ya si no, les sugerimos algunas de la cabecera municipal, que tiene mayor cantidad de delegaciones, y que de alguna manera pueda ser más... No se acuerda de la gente, bueno, la directora de la Universidad de la Universidad, pero cuando tenemos que entrar, todas las escuelas, todas las escuelas del turismo, matutín, por ejemplo, para que se hagan así, sin la administración, y luego, ocultar los espacios, y que no se hagan los espacios y bueno, no se puede ser y sea dos o menos o dos o tres espacios ah, me parece bien eso para mí, ideal sería el cuadro y más teniendo la recente del auditorio y de la primaria de la beta muy bien, entonces pero igual en la otra forma igual en la otra forma ah, no, sí, pero entonces, pero yo sé que esa cosa sería una, y pudiéramos considerar mejor a todas las demás pero ahí se le haría un evento en el mismo auditorio ¿verdad? sí, básicamente era eso, lo que comentaba en el rol de focármico, el doctor que hago que ahí fue la saltación que le daba la delegación de que ellos organizen a este equipo el consejo, para que sea todas las delegaciones no hemos hablado del periódico, es importante pero a lo mejor así podemos hacer hacer esta estrategia hacer este trabajo de conmigo que usted entiende dar la libertad de que estudiantes aquí llegan todas las delegaciones y lo más importante las escuelas pero que lo hagan ellos en un solo propósito del posible que se haga para ver si, entonces voy a hacer la propuesta de todas las delegaciones concentramos capilla y las otras si ellos tienen la manera de que ellos puedan tener personal atendiendo cada una de las delegaciones pues ya muy bien entonces ya lo haremos ya haremos la invitación también entonces quien sea por parte del gobierno por parte del gobierno del estado que de alguna manera nos están solicitando que en los actos de eventos cívicos que se realicen las normas a la bandera también se realicen las normas de la bandera de finisco así como entonar el ritmo de nuestro estado pero estoy inconsciente no se más usted tiene más experiencia en esto y usted también doctor de México que nos están haciendo una invitación a si nosotros lo crearemos conveniente o pertinente realizar esas actividades no sé si me van a informar a usted nos va a dar su punto de vista no pues básicamente yo lo que quisiera es un exodo de su limitación es una de repente sugerencia que nos hace que sería importante realizar los fundamentales que vienen en las fases jurídicas mas sin embargo yo creo que encargaría cada municipio es muy diferente lo importante es considerarse el civismo a nuestro lado de la patria por supuesto que uno fuera que también fuera para el ministro para protestar el malismo y inclusive para el patrán pero hay que verlo lo práctico lo que pudiera realizarse el hecho que fuera algo que fuera bueno y positivo y que fuera también posible hacerlo yo más bien se diría una palabra para los otros que hay mucha más experiencia ver si es algo que fuera práctico que haga siempre no es muy importante sea práctico el salto o de repente que pudiera de repente que a ratos que le pierdan el terror al himno nacional y que de repente la que tiene no lo haga con esa seriedad que tiene este evento no se puede si se quiere hacer bueno si se ha puesto a las escuelas y estas no se puede no se puede no se puede no se puede es decir el consejo Se encuentra fechas que el año viene, que se realizaron con mis órdenes, yo clasifico 15 de septiembre, 26 de septiembre, 20 de noviembre, etc. Yo creo que pudiera ser en esas fechas, pero siempre y cuando, nos acompañó en la escuela. ¿Qué casos tienen los adultos? Que ustedes saben que existen el himno de Carisma, y hasta ahí llega. entonces que pudiéramos no solamente hacerlo sino que pudiéramos pensar en quemar más discos tantos discos con las escuelas tenemos en el mismo, invitar a las escuelas y que esté en la escuela cuando todas las hagamos y yo creo que cuando mucho me hayan 10, 12 fechas, desde ese punto de vista, que se haga cuando esté en la escuela y que también le propuse con un disco a la gente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé y usted va a ir a compartir la verdad, el libro, el libro, el libro, el libro, el libro yo estoy comentando, sí, entonces maestro no sé, usted no se irá teniendo la fecha, va a ser invitación a una escuela para los jóvenes de la mente en México no sé, no sé si pudiéramos empezar en esa fecha, o sea, no se lo mencione en el árbol como se publica en nuestros redes de comunicación, ¿qué está pensando en el árbol? bueno, a mí me gustaría que... invitar a los jóvenes, ¿sabes? yo pienso, ¿sabes? yo pienso, ¿sabes? yo pienso, ¿sabes? yo pienso, ¿sabes? yo, bueno, el libro anterior que no fue de muy buen resultado en ese sentido porque nunca casi ninguna escuela, ninguna escuela, por lo tanto yo me gustaría hacer, a mí se me hace muy buena idea de que la población es poquita y conozca, el libro no tanto en el local, pero primero que lo conozca yo yo proponería dejarle esta perea ahora y cabe al profesor Armando en el sentido siguiente hacer, por ejemplo, difundir esto que lo conozca en todo aspecto y hacer un concurso un concurso de poesía, un concurso de reclamación donde en realidad realmente una computadora al primer lugar, por decir así una, este, una, una dotación de valores para que practiquen mejor que en segundo lugar y de repente un uniforme para la escuela de, de estar en Porto pero siempre trece a otras escuelas, yo ya seguro que las escuelas van a conocer porque yo no lo conocía, por ejemplo, en este caso como estamos en Chicago, primero conocerlo, verlo y de repente estabilitar, reflexionarlo pero si hacemos un concurso de reclamación en varios niveles, pues ya se van a poner estudiando a verlo Y van a empezar a conocerlo, y van a ser muy clave, pues, declamadores, cantores, y a ratito que este día sé que vamos a hacer más. ¿Por qué? Sí, que como dicen, va a ser como, claro, un vuelo. Sí, esto es como las llamadas a unirse. Vamos a cumplir sin nada. Y, definitivamente, yo si este es el artesanio que nadie habrá hecho, pues lo puedo hacer, pero... Yo no puedo dar la respuesta de los nervios para sentir que me parece muy buena. Hacer un concurso de reclamación a nivel primario, ¿cierto? Los niños son la esperanza y la semilla, los adultos de la tercera, o la raza, o la raza, pero hay que le van a poner más amor, más cariño y más... Sí. Y, a lo mejor, sería una idea con el interés de una computadora, o una tableta, o una tableta, o una tableta, pero... Sí. Tenía que tener algo, no sé, con valorar el proyecto, el profesor, algo alto, y viera cómo lo podíamos hacer, se vería más... Muy buena idea, doctor, también, pero sí. Digo, el país formando siempre tiene la propuesta de que en las hechos especiales invitar a una de las escuelas, en su caso, por ejemplo, cuando puede decir septiembre, invitar la escuela que tiene el nombre, que es el 10 de septiembre, ahora podría invitar la 20 de noviembre, y en su caso también hacerles un año sin pasión. Esa propuesta de que se entonara el himno, como pudiera ser, del estado de Jalisco, y a su vez ya retomaremos la propuesta que se descontó a mí, que me parece muy interesante, y que es la mejor manera de darla a conocer a la población estudiantil y que nos vayamos familiarizando con nuestro himno del estado de Jalisco. Gracias. 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 Gracias.